Hola a las chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a todas a este su canal, El Arte de Ser Mujer. Y bueno, este video es bastante especial, la verdad que sí, para mí al menos es muy muy especial. Esta es una petición de mi amiga Sheila del canal Like It Run, que te mando un besote amiga. Muchísimas gracias por tu petición, realmente fue muy especial, muy importante para mí. Y sentí muy padre que me pidieras a mí outfits para el día miércoles, que vas a salir a festejar con tus amigas, pues se puede decir, de tus últimos días de soltera. Y bueno, la verdad es que me siento muy 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 orgullosa de estar haciendo esto para ti. Muchas gracias por haberme lo pedido, muchas gracias por tu confianza. Y bueno, como saben, ella se va a casar este sábado. Muchísimas felicidades, aprovecho para felicitarte, te quiero muchísimo, que seas muy 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 feliz. Y bueno, esta petición me la hiciste apenas hace, creo que ayer o antier. Este, la verdad que mil mil disculpas, si ya es tarde para este video. Te pido mil disculpas, pero tu petición fue así como que muy muy rápida, se puede decir como que muy al tiempo del día que la querías. Y bueno, este, espero que te ayuden algo, si ya es muy tarde para el día miércoles que vas a salir. Este, espero que te sirva para un futuro, para alguna otra ocasión que salgas a cenar con tu ya esposo. O no sé, en alguna ocasión especial. Este, espero que te sirvan de todos modos. Te los hice con muchísimo cariño. Este, traté como de utilizar un estilo más, no tan como mis vestidos míos, así cortos y pegaditos. Sino un poquito más, este, más retacaditos se puede decir. Y este, bueno, espero que te gusten, espero que les gusten a todas. De verdad que este video es con mucho cariño. Y bueno, pues las quiero muchísimo. Espero que les guste y las dejo con el video. Muchos besos para todas y bye bye chicas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.